4 y medio de la tarde desde la prestigiosa y afamada cocina del restaurante Oquendo. Estamos muy felices, estamos ya terminando porque nos tenemos que ir a nuestra casa. Hombre, claro, un ratito, aunque sea un ratito. Qué guapa estás hoy, Lani, ¿eh? ¿Cómo se nota? El sebo de macho. El sebo de macho. Y tú también, ¿eh? Bueno, pero porque yo estoy muy feliz. Fíjate qué brillo tengo en el pelo, en la cara. En el pelo no, tú estás viendo la entrada. Mira, la entrada es una entrada natural. Pero estoy muy guapo, ¿no? ¿Eh, María de las Chinas? Sí, estás muy guapo. Mari Carmen, Mari, Mari Carmen. Estoy súper guapo. ¡Ay! Esas las ganas que me tiene. Hombre, yo es que estoy de muy buen ver todavía, chiquita. No voy a ser como tú, que después de pasar todos esos océanos. ¿Tú sabes que en los aviones se pierde mucho el sebo de macho? Ah, pues yo no, mira. Pero en los aviones dicen que hay que darte un poquito de agua. Hay que humedecerse la cara. Hombre, para eso tengo spray de agua para mi cara. H2O. Claro. Bueno, pues nos vamos. Volvemos a la tarde. Agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado hoy, que nos ha seguido hoy. A la gente que nos quiere, ¿verdad? A la gente que colabora, ¿verdad? A la gente solidaria. También a todos los oyentes de Cadena COPE, porque hoy han estado Lani en Cadena COPE diciendo una cosa muy importante, ¿no? También se lo agradecemos desde la cocina del restaurante Oquendo y yo por mi parte pues agradezco todos esos miles de mensajes que me llegan que ya no puedo contestar a todos. Aunque los leo, leer sí, pero contestarme es imposible. O sea, me llegan todos los mensajes y agradezco mucho pues todo lo que me contáis. Porque hay gente que me cuenta cosas muy importantes, ¿sabes? Hay gente que sufre y me lo cuenta. Oye, mamá, me pasa esto. Y a veces me quedo hasta sin respuesta, ¿no? Claro. Hay gente que no la puedo contestar y me encantaría. Y otra gente quiere colaborar mandándonos dinero por carta. No hace falta que mandéis dinero por carta. Podéis colaborar en cualquier sitio. A través de Cruz Roja lo estamos haciendo nosotros, pero hay otras organizaciones. Nosotros en la sopa solidaria, pero hay otra gente que lo puede hacer a través de cualquier otro sitio. Que lo importante es que llegue, ¿verdad? Pues sí. Claro. Bueno, que nos vamos. Que feliz tarde, ¿no? Yo voy a ir a comprar una cosa esta tarde que he visto. Ay, Lani. ¿Qué vas a comprar? Pues algo que me hace falta. ¿Qué pasa? ¿A estas alturas que te faltan? Uy, de todo. Pues no tengo nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues estoy montando una casa entera. Tienes de todo ya. Ya no puedes ni entrar. Estoy montando una casa. En una casa siempre se necesita algo. Si ahí ya tienes de todo, ¿no? No. Porque yo quiero algo ahora, un caprichito. ¿Y qué? Tengo ya la sabanita, tengo ya las mantitas, tengo todo para atrás. ¿Qué más te manda? Una lámpara quiero. ¿De pie? De pie la tengo. De techo, pero necesitaría dos. Pero diferentes. Dos ambientes distintos. Ay, ¿puedes ir a una tienda que hay por ahí? Aquí no hablamos nada, de nada, de nadie. Por eso he dicho por ahí. Ya sé la tienda que me dice. Sí, aquella que está por ahí, por donde está. Sí. ¿Usted es que es blanco? Me gusta mucho. Sí. Pues es mucho. Gracias, felicidades, besos.